Yo le quiero preguntar a Rosy, ¿recuerda un momento que le gustara especialmente de una de estas dos películas o que le impactara de lleno? O sea, yo creo que los momentos que más me impactan son las trampas, ¿no? O sea, como que, yo creo que incluso tienes escenas en tu cabeza, como por ejemplo, el araña, cuando le cae la araña a uno de los, bueno, se llamaba Marv. Marvin, sí, Marv. Marv, le cae la araña en la cara, ese momento nunca lo olvido y el que a mí más me gusta o mi favorito, que a mí también me gusta más la dos, la verdad. Gracias, de verdad, gracias de corazón, ahora repasamos. También porque es en Nueva York, también te lo imaginas como, wow, cómo molaría estar en Nueva York tú solo, ¿no? Con dinero y la tarjeta de crédito de tu padre, o sea, es como… Increíble, es un sueño. En el hotel más caro, eso es increíble. Pero el momento en el que le ayuda la señora de las palomas, a mí ese momento me encanta. O sea, incluso, es que me parece muy bonito y cuando le regala, bueno, vamos a hacer aquí spoilers de todo, ¿no? Pero bueno. Pero no, no, ¿spoilers de qué? Rob, por favor. 32 años. ¿Tendrá de 34? Bueno, y habla de la de Nueva York, 30. O sea, ya… ¿Qué estás hablando? ¿Spoilers de qué? Por favor. Cuando le regala Kevin a la señora de las palomas, le regala las dos tórtolas. Le regala una. Bueno, le regala una, claro. Eso es, eso es. Qué maravilloso, es súper precioso, ¿eh? Súper bonito y súper emotivo a toda la relación con esta mujer. Y además le dice una frase muy bonita cuando la mujer le cuenta pues un poco por qué está en la calle y tal. Y porque le han roto el corazón. Y le dice una cosa a Kevin que me ha dejado flipando. A ver. Dice, si no vas a utilizar el corazón, ¿qué más te da que se te rompa? Como un poco a la hora de animarle a volver a vivir. Vaya ánimo, ¿no? No, no, no. No, claro, sí, no, no. El mensaje es muy positivo. Es como decir, he dejado de utilizar mi corazón porque me lo han roto, ¿no? Y a Kevin le anima pues de esa forma, ¿no? Bueno, es que Kevin es un gurú absolutamente del coaching motivacional. Sí, no, no. No, no. Y acuérdate de la primera el discurso contra el asesino de la pala. Sí. Es un adorable vecino porque no lo pintan como un psicópata, ¿no? Y tiene discursos verdaderamente profundos, ¿no? Que si quieres desgranar, que no se habla con su hijo y no conoce prácticamente a su nieto. Sí, verdad. Porque verla a escondido son unas cosas muy bonitas que para ser una película ligera, navideña y tal, de pronto ahí te pega una hostia de llorar. Parece un poco un señor de 80 años, ¿no? O sea, dices, a ver, un niño de 8 años dando estos consejos, ojalá yo con esa madurez, ¿eh? Claro, pero es lo que la película te quiere poner, ¿no? Que ha ganado tal grado de madurez en el tiempo que ha estado solo, que si hace la compra solo, que si tiene la casa bien gestionada, la defiende de los malos. Claro. Que ya puede ayudar incluso a alguien adulto, ¿no? Me gusta especialmente la relación con la señora porque además da mucha justificación a luego el futuro de Maculiculky con las drogas. Creo que es bastante... Creo que entiendes mucho de lo que va a ocurrir en el futuro y de su futuro en la calle. Claro, pero sabes que la ficción es una cosa y... Chata, está actuando, está actuando. No tanto. Ese niño está... Es muy real. Ese niño es muy de verdad. Es muy real. Miguel, ¿tú qué momento destacarías? Siempre estamos hablando un poco navegando entre la 1 y la 2. ¿Pondremos un poquito de orden en algún momento? No hace falta que me aclares esto que napeguemos. Puedo decirte cualquiera sin que lo aclararas. Porque igual son la puta misma película. Porque, a ver, sí, la 2 es muy divertida. No me está gustando esto. Yo lo reconozco. Las 2 son muy divertidas. Pero de la 1, más o menos, todo el mundo se acuerda un poco de todo. Pero de la 2, yo no me acordaba nada hasta que la revisé para este programa. Y decía, es que no han tenido ni un poco la más mínima vergüenza de inventarse algo nuevo. Pasa lo mismo. En la 1 y la 2 es lo que uno es una casa y otro es una ciudad. Pero cuando algo funciona, Miguel, ¿por qué cambia? No, y en la ciudad meten una casa también. El niño se pierde, por supuesto, y los padres se van. Eso obviamente tenía que pasar. Pero todas las tonterías de que si lo gastes de la película, pasa lo mismo. El último tercio de la peli, Las hostias a los ladrones, pasa lo mismo. Hay también un mendigo siniestro, pasa lo mismo que luego no es siniestro, no es muy corazón. O sea, yo lo veía y decía, es que es la misma broma. Además, broma por broma, me lo está diciendo tal cual. Que sí que es muy gracioso, me ha ido mucho con la 2, pero, hostia, menos poquito de originalidad, ¿no? Ahí no tenía... Eso lo hace Marvel ahora y le critica mucho, pero lo hace a solo en casa y todo muy bien. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ya para empezar... No, no, mira. Tiene razón, eh, yo defiendo a Miguel. Lo siento, es que es verdad, tiene toda la razón del mundo. Lo que sí que diría es que la 2 es un poco más emotiva. ¿Puede ser? ¿Emotiva? Sí, me parece que es un poquito... llega más a la patata. A ver, la aventura es mucho más guay. Ya no está simplemente en su casa. Está viviendo una vida que todos soñaríamos de rico, multimillonario. Y sus padres tienen muchísimo dinero, ¿eh? No sé cómo lo hacen, pero imagínate para liar la que lían de viaje familiar todos a París. ¿Cuánto dinero vale ese viaje? Claro. Cientos de miles. Lo explicaremos. Lo decía Betadiche, decía, ¿qué tipo de merca pasaba el padre de Kevin para pagar ese pedazo de casa? Hay que explicarlo. Con todos los hijos que tiene. La casa me da igual. Es simplemente... Imagínate organizar un viaje a París de 18 personas. Es que es tremendo. Espectacular. Mucha pasta, mucha pasta. Muchísimo dinero. Bueno, y la que tuvieron que liar los niños ahí solos, sin padres, que estaban todos en la clase de business. Entonces, terrorífico. No, pero la verdad es que en la película... Mira, hay una cosa de la... Habíamos hablado de la 1 y de la 2. Sabéis que hay más películas, ¿no? En la 3 hay una historia. No voy a entrar ahora muy en profundidad. No sale Macaulay Culkin. Es otro niño. También muy simpaticón, pero no es Macaulay Culkin. No me interesa. No, pues te va a interesar. Ocurre una cosa absolutamente de la puta hostia con un coche teledirigido. Bueno, bueno. El que quiera tener una experiencia importante viendo una película, tiene que ver esa película. Hostia. Porque una cámara encima de un coche teledirigido, muy buena comunicación tiene esa cámara porque llega la señal y todo genial. Y con ese coche hace muchas cosas. Entonces, yo soñaba con tener un coche con una cámara y poder hacer todas esas mierdas. Pero es que lo de la 2 es mucho más original porque al ser en Nueva York... Ya es una gran casualidad que les hagan los mismos malos. Cosas que tiene la vida, Miguel. No pasa nada. Se vuelven a encontrar en el camino. Eso te molesta que sean los mismos malos, ¿verdad? O sea, los personajes sean los mismos, no, pero veo que la estructura es que es la misma. Sí. Y los chistes, es lo mismo. A mí, de hecho, hay una... Una cosa que se repite y me gusta que se repite es el desprecio de Kevin a la familia en esa discusión con la madre, pero que se va hasta el final. La llama tonta. Eso no se puede hacer. La llama tonta. Y entonces le empieza a decir, odio a esta familia, ojalá me quedara solo. Y en la segunda lo vuelve a decir. Muchas gracias también. Pues es como que todo lo que ha aprendido Kevin en la primera, al final de la peli, que es como súper maduro, de repente en la segunda se le ha olvidado, vuelve a odiar a su familia y quiere irse solo. Que se le ha olvidado, que se le ha olvidado lo dirás tú, Ro, pero a lo mejor lo que pasa es que se acuerda muy bien y estaba de puta madre solo. Es que con esa familia no me jodas. Luego hablaremos de... Cuando hablamos de personal hablamos de la familia, pero vaya bandejos de puta. Bueno, luego hablaremos de... No, no, claro, pero es que pensad que Kevin no tiene ni que aprender ni que no aprender. Pasan por cosas diferentes. El abandono ese no pasa por la misma razón.